Prepárense, porque fíjense, nuevamente, mi querida Cintia aquí... ¿Qué pasó? Es que Cintia es muy chistosa, mira, y cuando no está grabando, pues se va a su camerino, agarra su teléfono y empieza a hacer... No, quiero que vean esto que mandó... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ay, mira, yo... No estamos bien, se me hace... Ella está peor que el hermano de Gael. Sí, no, el muchachito se ve bien, o sea, se ve que tiene un problema, pero está bien. Está haciendo música. ¿Ella? ¡Buenos días!